Después de realizar la entrega de la constancia de mayoría al diputado electo Rogelio Rodríguez, Miguel Guarneros Ramírez, presidente de LOPLE en Orizaba, dio por concluida la sesión permanente, misma que inició el pasado miércoles y terminó este viernes a las 13 horas. El presidente de LOPLE indicó estar satisfecho con el trabajo realizado en esta elección. La verdad sí, siento yo que a pesar de todo, fue un experimento que se hizo entre lo que es la vinculación y participación del Instituto Nacional Electoral con los organismos públicos locales, electorales, y desde luego que el resultado fue el éxito de que se tuvo un final feliz porque tuvimos ya un ganador que ya aquí ya hicimos presencia de él para que tomara su constancia de mayoría y desde luego que esto ya él ya desde este momento ya empieza a hacer sus compromisos y yo creo que no va a fallarle a la ciudadanía que votó por él. Por eso ahorita yo en este momento me siento muy feliz porque el trabajo fue tenaz, de muchos días, muchas horas, muchas discusiones, pero sobre todo salimos adelante, que es lo importante. Miguel Guarneros afirmó que el trabajo que se realizó en el conteo de boletas para diputados fue más ligera que la de gobernador, ya que no alteraban el resultado de la voluntad emitida por la ciudadanía. Sí, porque realmente se estuvo haciendo una observación de muchos paquetes que se habían mandado a recuento, pero que no entraron en una de las causales que teníamos que llevar a hacer votos reservados y hacer nuevamente conteos de boletas, como se dice, voto por voto. Esas incidencias fueron ligeras, no afectaban ni nada la votación ni tampoco alteraban la sustancia de cada uno de los votos emitidos por los ciudadanos. Se respetó la intención de la voluntad del elector, de que él hizo la elección del partido, coalición o candidato independiente. Nosotros nos comprometimos a llevar este proceso hasta el último momento de manera pues apegándonos a los principios rectores y lo cumplimos. Fue difícil, fue complicado, pero ya pasamos la prueba de fuego. Nunca se descarta que los juicios, perdón, que los procesos electorales posteriormente se judicialicen, eso no se descarta. Ya depende de quien se sienta que tiene todavía por ahí alguna cuestión de poder impugnar estos fallos, pero pues ya seremos nosotros los que aquí estaremos receptores de cualquier recurso que se pueda traer aquí a este consejo y daremos cuenta inmediatamente a nuestros superiores o al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.